estamos aquí con francés qué tal este nuevo proyecto ilusionado con la película sí claro sí sí la segunda parte de la trilogía del bazán es muy potente legado en los huesos es un peliculón yo la he visto ya y creo que el resultado general es que es muy potente en muchos aspectos por las tramas por la dirección artística la fotografía la dirección de la película los actores respecto a la primera parte en la segunda y la tercera y en la tercera crecen las la complejidad de las tramas argumentales de la peli entonces hay varios frentes y eso además tiene un ritmo trepidante angustia realmente logra contagiar una cierta angustia yo creo que es una peli muy potente qué tal el paso del personaje interpretar a merlí a interpretar a este a esa nueva persona bueno es nuestro trabajo pasar de un personaje a otro yo la primera el guardián invisible la primera parte la hice cuando estaba haciendo merlí entonces bueno ya nuestro oficio estamos acostumbrados a pasar de un personaje a otro con una cierta facilidad tienes que cambiar el chip bueno facilidad todo cuesta pero que tenemos el chip ya ha puesto bueno de pasar de profesor de filosofía así cachondo y seductor y demás a un poli de la vieja escuela no tiene nada que ver pero esa está la gracia no a mí me gustó me gustó saltar de una cosa a otra me gusta estoy acostumbrado si tuvieras que describir la película con tres adjetivos cuáles serían intensa inquietante y trepidante y ahora ya por último vamos a hacer un juego me tienes que decir de qué va la película sin nombrar las siguientes palabras vale legado inspector huesos tarta la investigación y que tengo que decir de que va la película sin nombrar las palabras bueno hay 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 una serie de suicidios inquietantes en el bastán a los que se tiene que enfrentar el equipo policial a la cabeza maya salazar tiene que volver a el izondo volver a su tierra y volver a los fantasmas de la primera parte y vuelve a encontrarse con los problemas esa vez son nuevos porque de pronto la pesadilla continúa pero con otra forma hay esos suicidios que parece que son inducidos hay alguien detrás de esos suicidios aparentes y la y la trama se va a complicar mucho y bueno vuelve el bastan con todo su poder con todo su poderío las leyendas y los fantasmas familiares de amaya salazar vuelven otra vez a coger fuerza y la película te lleva por unos derrotas lleva al espectador por unos caminos cada vez más inquietantes bueno perfecto ha superado la prueba bueno ya por último algún proyecto que tengan de cara 2020 que nos puedas contar aparte de este test estreno bueno en 2020 habrá estrenos de cosas que he rodado este año de 2019 series han sido una serie sobre la novela de isabel allende inés de la alma mía una serie que se ha rodado en españa en perú y en chile está recientemente terminándose de rodar en chile el equipo está ahora en chile hay interpreto el personaje de francisco pizarro eso se va a estrenar el año que viene también el año que viene por amazon una serie sobre arma sobre diogo armando maradona en la que hago el papel del presidente del barça el núñez y luego voy a incorporarme en la serie el ministerio del tiempo en su cuarta temporada estoy adentro de muy poco y también rodaré una película en barcelona que se llama vampira sobre un personaje real que fue la vampira del rabal del barrio del rabal de barcelona viene cargado entonces este 2020 no lo esperemos esperemos que sea intenso pues nada mucha suerte bueno qué tal qué tal la ilusión con este nuevo proyecto pues muy contentos con muchas ganas de ya que lo vea el público y saber qué pasa ha sido un viaje muy apasionante y muy largo y tenemos ganas de saber cómo lo recibe el público estamos muy orgullosos de esta película nos puedes contar un poco sobre tu personaje bueno pues amaya es una investigadora que según empieza la película le toca investigar un asesinato y enseguida se da cuenta bueno esa y esa persona asesinada tiene una carta que va dirigida a ella entonces ahí empieza a darse cuenta de que los crímenes que está investigando están totalmente asociados a su familia a la historia de su pasado y a la historia del valle algún proyecto de cara a 2020 que nos puedas contar que tengas contar nada ahora mismo nada de nada porque lo que tengo es un proyecto muy interesante pero está está gestándose no te puedo contar nada vale perfecto pues para terminar vamos a hacer un pequeño juego me tienes que decir un poco de que va la película sin mencionar las siguientes palabras legado inspector huesos tarta la investigación te ves capaz y claro es pues mira es de una madre que acaba de ser mamá y que se va a enfrentar a un caso tengo que revisar que se va a enfrentar un caso que le ayudará a poder solucionar su pasado para enfrentarse a su presente perfecto buen resumen pues nada mucha suerte bueno ilusionada con este nuevo proyecto con que tu novela pueda llegar a una pantalla por segunda vez otra vez no tienes que entender que para mí es como para cualquiera que viene a ver la película ellos aquí soy una invitada la película no es mía la película la han hecho ellos y yo lo que siento es que bueno pero la hecha a partir de una historia tuya tiene su mérito y a ver evidentemente pero este este eso de lo que soy dueña de la historia que yo escribí pero todo en todo esto me siento una invitada de lujo de honor de que me den la posibilidad de estar aquí porque realmente el talento es de ellos y son ellos los que han puesto el trabajo y creo que a cada uno hay que darle su mérito en cada momento y lo mío es la novela me alegro claro me siento muy privilegiada de que hayan elegido la mía entre tantas buenas obras que pueden ser adaptadas y de hecho que merecen ser adaptadas al cine cuántas veces he leído una novela que he pensado cómo me gustaría verla en la gran pantalla así que me siento como te digo privilegiada algún libro que vayas a sacar de cara 2020 que nos puedas contar proyecto que tengo acabo de sacar novela acabo de sacar una novela que se llama la cara norte del corazón y que además es una precuela de la trilogía de bastan y bueno ya estoy trabajando en una nueva novela pero no llegará todavía en el 20 habrá que esperar un poquito más con ganas de que la trilogía se complete en la pantalla y que vuelva a salir la tercera parte más mira está está en postproducción la tercera parte y creo que la semana que viene me van a permitir verla y estoy deseando estoy me hace muchísima ilusión siempre la primera vez que veo la película pues es muy impactante me produce mucha impresión ver a sobre todo actores que admiro tanto pues repitiendo los diálogos que yo escribí hace tanto tiempo sola en una pequeña habitación sin pensar que esto podía llegar un día ser una película pues ya para terminar vamos a hacer un juego me tienes que decir un poco de qué va la novela bueno en este caso la película sin nombrar las siguientes palabras vale no es fácil es una historia absolutamente femenina desde el punto de vista de una mujer y con la maternidad como absoluto centro de la historia esta mujer que es una de las que no puedo decir que le va a decir esta mujer a la que le toca enfrentarse a dos casos muy impresionantes muy difíciles en los que su propia familia forma parte de la trama y en un momento vital muy especial en que le llega su deseadísima maternidad pero que además le pone en el en un brete muy especial que está inspirado en mi propia maternidad en lo que yo sentí cuando fui madre que fue una mezcla de esto que había deseado tanto y ahora me sobrepasa y en algunos momentos no sé si lo estoy haciendo bien toda esa mezcla de tormenta interior en el interior del personaje con una gran tormenta por fuera también creo que es una auténtica montaña rusa de emociones para el espectador todo el tiempo están pasando cosas que tienen que ver con las emociones un saludo a movies y por favor no os la perdáis ida al cine a ver a ver mucho cine pero está en particular tenéis que haber legado en los huesos si nada con este nuevo proyecto sí claro sí sí bueno son cinco años de la vida de la vida de marta de mi vida y adaptando esas tres novelas en tres películas con lo cual estoy ilusionado sí y contento y nervioso toda la vez bueno te voy a hacer un juego y vas a tener que describirme la película sin nombrar las siguientes palabras a ver si eres capaz vale a la película habla de la vida de una policía foral que después de haber sido madre tiene que investigar ya tiene que ser que seguir el gastro de un de unos casos y descubriremos que en paralelo a este a este a seguir estos casos ella tendrá descubrirá una serie de cosas acerca de su familia de secretos familiares que la van a trastornar por completo y que la van a convertir en una investigadora investigadora de su propia vida toda la gente que sigue muy un abrazo por favor ir a ver legado los huesos y si os gusta por favor recomendarla o o o o o o o o Gracias.